Personas que sintonizan a esta hora Noticias Globovisión, efectivamente nosotros nos encontramos en la Embajada de China, donde hace solo minutos se llevó a cabo un congreso sobre lo que fue el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. A mi lado se encuentra el encargado de negocios de la Embajada de este país, Qin Wenyu. ¿Cuáles fueron los temas discutidos en esta reunión y por supuesto, cómo beneficiará en las relaciones bilaterales entre China y Venezuela? Bueno, muchas gracias. En el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China hubo muchos logros y se trató muchos temas políticos, económicos, sociales de nuestro país. Y sobre todo, creo que el mayor logro de este congreso es el pensamiento del socialismo con peculiaridades chinas de nueva era. Este pensamiento es importante que va a orientar a mi país y nuestro partido hacia la gran causa de desarrollo de un país moderno, socialista. Y se han planeado 14 estrategias para implementar, para congredar este gran pensamiento y lo dividimos en dos etapas para lograrlo a medianos de este siglo. Creo que con Venezuela tenemos muchos vínculos y con el pensamiento de nuevas peculiaridades, de nueva era, es un beneficio tanto en mi país, también en Venezuela, porque somos socios importantes y amigos hermosos. Y el pensamiento se concentra mucho en ganar, en beneficios mutuos y también en los temas de interés común de ambas partes. Y China y Venezuela como países de desarrollo y países amigos, su cooperación, que no solo contribuye al pueblo de ambos países, sino también para la cooperación sur y para toda la comunidad. Bien, escuchaban declaraciones del encargado.